Muy buenas tardes, bienvenidos a la primera edición de los espacios informativos que cada día a esta misma hora pueden sintonizar si quieren aquí en la televisión municipal de Granada. Es martes 11 de febrero, les contamos lo más destacado de la jornada. Comenzamos ya aquí en TG7 Noticias. Más de 26.000 perros y más de 2.000 gatos, además de otro tipo de mascotas, son los que tienen los vecinos de Granada. Por ello, desde el consistorio se quiere regular la tenencia de estos animales para extremar su cuidado y facilitar la convivencia con los ciudadanos con una actualización de la normativa. Igualmente, se ha anunciado la próxima creación de nuevas zonas de esparcimiento para perros, como las que ya existen en los parques García Lorca y Tico Medina. Es factible la colocación de espacios para que los vecinos de esa zona puedan ir a llevar a los perros y dejarlos sueltos en ese espacio que estará vallado y controlado y con pipicanes para que no haya ningún problema de eyecciones. Pero el compromiso es seguir buscando, además de esos cuatro, seguir buscando para ampliar el mayor número posible de espacios de la ciudad. Y vean ahora cómo lucía la Plaza del Carmen desde anoche y hasta esta mañana. La empresa automovilística Mercedes ha elegido Granada para presentar su nuevo modelo de vehículo, por lo que desde ayer durante todo el mes, 60 periodistas del motor de medios de todo el mundo visitarán la capital para conocer las características y poder probar el modelo en rutas cortas por la ciudad de Granada. Por ello, el ayuntamiento quiso exponer estos vehículos durante toda la noche en la Plaza del Carmen para que granadinos y visitantes pudieran contemplarlos. En su visita semanal a los barrios de Granada, el Grupo Socialista atendía esta mañana las quejas de los vecinos de Bola de Oro por el mal estado de la calle Cuesta de la Plata. El arreglo del asfalto y alumbrado son las peticiones que aseguran llevan pidiendo desde hace 10 años. Los vecinos dicen que sí han recibido respuesta por parte del ayuntamiento, pero que aún falta algún arreglo. Estamos en la bolilla, estamos concretamente en la Cuesta de la Plata, una calle que lleva siendo pedida por los vecinos su arreglo desde hace más de 10 años. El año pasado, pues, quedaron las metidas en prioridad y vinieron a probar las tres. Nos conformaríamos si de verdad empezaran ya a ponerse y hacer las obras que necesita esto. Izquierda Unida comparecía en rueda de prensa para hablar sobre la participación ciudadana en la capital. Francisco Puentedura señalaba que las subvenciones a los colectivos se han reducido en un 60%. Desde la coalición de izquierda señalan que estas asociaciones permiten la cohesión de los distritos y la convivencia en los barrios. También critican que el plan de ajuste está mermando la salud democrática de las asociaciones vecinales. En el último año... Estos recortes afectan a la salud democrática de una institución como el Ayuntamiento de Granada porque para que esa salud democrática sea buena, necesite y requiere especialmente de un movimiento vecinal fuerte, de un movimiento vecinal al que se le apoye, en definitiva, de asociaciones de vecinos y de colectivos vecinales que tengan capacidad de reivindicar. Esta mañana se presentaba en la sede de la Diputación de Granada una jornada sobre cultura ético-emprendedora. El objetivo de esta jornada era fomentar el emprendimiento y favorecer la proactividad en la búsqueda de empleo. Ha contado con expertos en marketing y profesionales en entrenamiento de equipos y en las nuevas tecnologías centradas en la búsqueda activa de empleo. Una jornada de cultura ético-emprendedora en el marco del proyecto Granada Empleo. Con este proyecto, como principal objetivo, queremos contribuir al desarrollo social y económico de la provincia y lo queremos hacer desde la base, contribuyendo al desarrollo social y profesional de todas las personas que participan. Son 32 itinerarios integrados de inserción sociolaboral los que se han puesto en marcha con este proyecto para 480 beneficiarios. Y la Asociación Española de Militares y Guardias Civiles con Discapacidad, ACIME, ha presentado hoy su cuarto Seminario Internacional de Discapacidad Militar. Un seminario que cuenta con el apoyo de las administraciones públicas de la capital y que tendrá lugar el próximo mes de abril. En este encuentro, que se celebrará en el Madoc, se abordarán cuestiones relacionadas con los derechos de las personas con discapacidad procedentes de las Fuerzas Armadas, excombatientes y víctimas de la guerra. Yo creo que es un derecho y un derecho absoluto que honrar a los militares fallecidos, no solamente fallecidos en actos de servicio, pero también retirados por incapacidad permanente para el servicio. Entonces, con esta presentación, yo creo que es algo que les asiste por ley y algo que, de alguna manera, todos debemos de colaborar en ello. Y entre el 11 y el 27 de febrero, la provincia de Granada coge diversos actos para recordar la conocida como desbanda o huida de población justo antes de la entrada a Málaga de las tropas nacionales en 1937. Proyecciones de películas, ponencias y una marcha entre la herradura y el muñecar serán algunas de las actividades organizadas por la vicepresidencia de la Junta de Andalucía. Estamos intentando que todo el trayecto se reconozca como trayecto de lugar de memoria y estamos colocando paneles en bastantes puntos de esta carretera. Una de las cosas que se vienen haciendo para homenajear a las víctimas es una serie de marchas y de exposiciones durante todo el mes de febrero. Más cosas. Ayer se aprobó en la Asamblea del Consorcio de Vegas y realvira el cambio de empresa de recogida de basuras para los municipios adheridos. Iniciativa propuesta por el socialista Noel López, presidente del consorcio. La responsable de recogida será una empresa mixta que contará con un 60% de capital privado. Desde el PP aseguraban esta mañana que eso servirá para que López tenga el control sobre este servicio público y advierten además de que con esta privatización lo que pretenden es hacer del consorcio una diputación paralela. La empresa está compuesta por el 60% de capital privado y el 40% de capital público, con lo cual los ayuntamientos que han encomendado esa gestión de recogida a dicha empresa van a quedar un tanto bastante desprotegidos. Hemos visto cómo ha privatizado los servicios del ayuntamiento de Maracena o cómo ayer privatizaba el servicio de recogida de basura de los municipios del consorcio Vegas-Sierra Elvira. El señor López quiere montar una diputación paralela, una diputación para hacerle oposición a Sebastián Pérez y al Partido Popular. Y la política agraria común vuelve a la palestra. Hoy era la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, más conocida como Asaja, la que valoraba la cuantía que llegara desde Bruselas a Andalucía hasta 2020. Se trata de más de 11.000 millones de euros para ayuda a la agricultura andaluza. La cifra es menor en 200 millones a la del ejercicio pasado. No obstante, la Junta de Andalucía dejó de ejecutar alrededor de 700 millones, por lo que desde Asaja no entienden que se critique de manera tan negativa, algo que, aseguran, será bueno para la comunidad y nuestra provincia. Por eso nosotros no entendemos las cifras que se están barajando. No entendemos por qué se dice que Andalucía va a perder cuando realmente es cierto que se van a recibir 200 millones de euros menos para desarrollo rural, pero si somos capaces de gastar los 1.900 millones, estaremos ejecutando más que los 1.400 que se han ejecutado en el periodo anterior. Si la Junta de Andalucía es verdad que tiene voluntad y criterio político para poner en marcha y desarrollar políticas de desarrollo rural, que hasta ahora, en partidas importantes, como he dicho, no lo ha hecho. Y la comandancia de la Guardia Civil acogía esta mañana una jornada sobre protección del patrimonio arqueológico con el objetivo de mejorar la formación de los agentes en esta materia. En este encuentro se han llevado a cabo varias ponencias en las que se han puesto de relieve distintos conceptos de la Ley de Patrimonio Histórico Andaluz, así como las herramientas administrativas para la protección patrimonial y los aspectos penales derivados de las acciones de expolio. La colaboración de la Guardia Civil puede ser de mucha importancia para la preservación, para evitar los delitos sobre el patrimonio arqueológico y ellos intervienen de forma definitiva para detectar a los que utilizan aparatos detectores de metales que no tienen autorización, para evitar el expolio sobre los yacimientos arqueológicos. Para conocer las cofradías es conveniente saber sus orígenes. Las hermandades fueron respaldadas por la Iglesia de la Edad Media como asociaciones para la formación y evangelización de los fieles, diferenciadas en penitenciales de caridad o de gremios. Así lo contó el profesor y teólogo José Hernández a los hermanos de la Cofradía de la Lanzada. Una cita que sirvió para conocer la historia de las cofradías desde su creación en la Edad Media hasta nuestros tiempos. Pero hay una cosa que creo que adquiere suma importancia para que la cofradía empiece a ser la Biblia de los pobres y es el paso de lo que era la simple asociación a lo que fue la o el comienzo de la veneración. La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Granada organiza en colaboración con distintos colectivos la actividad Conoce el Albaicín que se inserta dentro del programa Granada es Deporte. Se desarrollará en la mañana del domingo 16 de febrero con distintas iniciativas deportivas y culturales diseñadas para todas las edades. También se celebrará una gincana familiar. Doble objetivo, como decía, utilizar el deporte como vehículo para divulgar los encantos del Albaicín, hablar de nuestro patrimonio, conocerlo, porque hay muchos granadinos que a lo mejor lo conocen, pero más de pasada, bueno, pues a través de la primera actividad que es la gincana familiar, deportiva y cultural, pues creemos que se puede conocer sus calles. Con los planes de pensiones Caja Granada el futuro es un viaje que se disfruta día a día llevando las riendas de tu vida rumbo a un mañana a pensión completa. Volverán las nubes a los cielos granadinos. Es muy factible que las lluvias nos acompañen durante varios días. Vemos ya la previsión del tiempo. Aumento progresivo de la nubosidad con el avance de la jornada. El viento volverá a aumentar de fuerza, aunque no tendrá nada que ver con las rachas del día anterior. En Sierra Nevada destacará el ascenso de las temperaturas nocturnas y diurnas que será de entre 5 y 8 grados. En cuanto al cielo, nubosidad abundante con posibilidad de precipitaciones débiles en la zona occidental. Continúan los vientos de componente oeste. Gracias, señores, por su compañía. Es todo por el momento. Que pasen una feliz tarde. Hasta mañana. ¡Gracias!